El perro grande Siempre te ataca Porque es poderoso Mira mi carnal Otra vez aquí yo voy a expresar Porque lo que canto Todo es real Siempre original Va todo el carnal Que siquiera hay animal Nada más Que no ponga doble cara Compa Porque estos patos Aquí ya no van Siempre a venir Mira nada más Lo que te digo correteando Siempre ando delante De los pinches sujetes Porque nunca pensaron Que yo iba a ganar Mira otra vez Ya quiero expresar Todo lo que me ha venido A mi le ha pasado En este camino Que me he venido Yogando Pero yo parqueado Me la he pasado Todo el tiempo Aquí me la paso Yo aquí bajando A los putos perros Que se han querido Poner contra mi Mi carnal Otra vez Vaya amor Que te pinches sonido Que digo carnal Otra vez así Que te va a amar Yo soy de Urbapa Nubapa Mecho acá Cerca de un pueblo Está la penal Canto así por nombre Lleva a mi pueblito Porque allí salido Porque originalmente Yo soy de ahí Mis raíces Vienen del volcán Todo eso acá Todo ya se escapan Pero para mi Me la han de pela Todo el tiempo Mira carnalito Como me muevo En este movimiento Siempre fui riendo Carcajeando También a veces Ah, ah, ah Mira carnalito Otra vez Cuardecito Que lo hago Moviendo otra vez Esas pinches morras Que me van ya las caderas Porque yo las quiero ver Ah, ah, ah En esta improvisada Bajo una mención Pa' todos los camaradas Mi compadre El güero También ya la rifa Porque el pachista También se anda ya ripando Mira nada más El tofijo siempre armando Otra vez aquí Andamos nosotros Conectando Ah, el cielo grande Siempre armando Ya, ya Bajo carnalito Lo que refleja este espejo Porque ya no me miro Allí como un pendejo Nada más Mira a todos Los pinches ojetes Que se creen valientes Pero de esos pinches Vatos aquí también Anda rifando Ya el tío La viking Porque siempre ya Otra vez sonar Siempre de este lado Yo no me olvido De mi tío pellejo De mi tío payo Porque aquí Andamos siempre Siempre de un desmayo A todo el puto ojete Que se quiera poner En mi camino Le digo Por eso es que Estos son mis Mis tres tíos Camarada Como ven Esta improvisada Mira mi carnal Otra vez aquí sonando Porque otra vez El nano ya viene a poner Una ventana camarada Porque es la salida De la pinche Travesura que yo hago Mira camarada El demonio me ha atrapado Como ya le dije Como ya levanto Siempre de este lado Lo sano y noctizando Con este pinche ritmo sencillo Que yo hago camarada A toda la banda Siempre ya explosiva Mi mente Porque siento que estoy yo Asquilla inconsciente Siempre reventándome la mente Otra vez El diablo se quiere Atilla y a salir Jamás lo voy a dejar Porque el pinche demonio Que ya está Quasi a mí carnal Coisa a mí Olha En O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.